¡Muchas gracias! Y en la esquina azul, acompañado por el gran campeón de España, Daniel Brasilla Corazzo, con 5 combates, 52 kilogramos. Calzón azul del club, Daniel Brasilla, es la joven perla Hugo Gómez. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 Proclamación de vencedores del combate junior a 52 kilogramos, victoria por decisión unánime de los fuertes, un gol. Proclamación de vencedores del combate junior a 52 kilogramos, victoria por decisión de vencedores del combate junior a 52 kilogramos, victoria por decisión de vencedores del combate junior a 52 kilogramos. Gracias. 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 Gracias.